Comunidad del Barrio Buenavista Primera Etapa pide desde hace años el arreglo de una vía de este sector de Barranca Bermeja debido a que se encuentra en mal estado y ha ocasionado accidentes. Yo tengo tres años de estar tocando la puerta a los entes que son los encargados, a la Secretaría de Infraestructura a cargo del ingeniero Oscar Contreras, de que nos reparen esta vía, de verdad ya hemos tenido caídas acá, se han caído damas también y entonces pues no queremos que esto sea más complicado. ¿Qué le pedimos nosotros a la Secretaría de Infraestructura? Que no haya el dinero de pronto para reparar porque eso es lo que dicen aquí en Colombia. La comunidad pide a la administración distrital aunque sea una solución mínima con el fin de que por un tiempo puedan tener tranquilidad a la hora de movilizarse por este sector. Hay una máquina que se llama Patrol y tan siquiera una raspadita y una emulsión que después de la raspada se le echa y eso queda ya totalmente un poco accesible y así podemos circular con los asmoticos, con los carros porque nosotros laboramos y eso es una odisea porque una odisea nos ha tocado regar escombros para reparar la vía y entonces poder pasar con nuestros vehículos. Habitantes del barrio Buenavista Primera Etapa esperan que las autoridades los tengan en cuenta y den solución a esta problemática. Gracias por ver el video.